Guadalajara desde 2010. Nuestro personal está totalmente capacitado para atender los problemas de salud y belleza desde la etapa de la niñez. Apoyados por un gran grupo de médicos y cosmeatas, hemos llegado a crear este maravilloso spa para el cuidado de la mujer. Somos una clínica especializada en el cuidado y belleza desde pequeñas. Espacio Teams. Te esperamos en Avenida Federalismo Norte, treinta y uno cuarenta y cinco, interior cinco, frente al dermatológico. WhatsApp treinta y tres catorce sesenta y cinco cuarenta y uno sesenta y ocho. WhatsApp treinta y tres catorce sesenta y cinco cuarenta y uno sesenta y ocho. Espacio FM punto de. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatos FM punto net. Aceptar, respetar y comprender que hay otras opiniones es el gran principio de la sabiduría y ellos no piensan como nosotros. O será que nosotros no pensamos como ellos? Quédate a conocer qué opinan los jóvenes, donde las diferencias nos enriquecen y el respeto nos une. Bien, comenzamos. Hola, qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a su programa. Qué opinan los jóvenes? Donde nuestra opinión cuenta. Mi nombre, como ya saben, es Doria Navarro y un gusto que estén aquí. Como siempre, agradeciendo la buena su fe por el espacio otorgado e invitándolos a la guzgue. El día de hoy tenemos unos invitados especiales. Ellos vienen de son compañeros de un colegio y van a hablar de un tema muy importante e interesante. Pero antes de pasar con ellos, vamos a saludar a Ángel, que siempre está cada semana con sus grandes opiniones. Cómo andas, Ángel? Hola, Dorian. Hola, chicos. Este yo estoy muy bien, muy feliz, muy contento de tenerlos aquí con nosotros. Gracias por aceptar nuestra invitación y también gracias a sus mamás por la disposición de estar acá también. Y pues ya estoy listo para ahora hacer yo las preguntas y pues también dar nuestro punto de vista. Claro que sí, de este tema que es muy importante. Así es. Muchas gracias, Ángel. Y ahora sí, preséntense. ¿Cómo estás, Vladimir? ¿Cómo te sientes de estar aquí? Estoy bien y me siento bien también de estar aquí. Y es la primera vez que tengo esta experiencia en la radio. Excelente. Muchas gracias. Tú eres Ocial, ¿verdad? Sí. ¿Cómo te encuentras? Pues me siento nervioso porque es mi primera vez disfrutando esta experiencia. Excelente. Muchas gracias. Y por último, Dilan, ¿cómo te encuentras? Pues yo me siento bien, aunque es mi primera vez en la radio, pero pues se siente bien. Qué bueno. Lo van a hacer muy bien. Y bueno, el tema que vamos a opinar hoy es un tema importante que siempre lo hemos vivido. Se ha vivido en escuelas, en ambientes laborales y vamos a hablar sobre el bullying. Bueno, les voy a hacer una pregunta. ¿Verdad? La más fundamental es, para ustedes, ¿qué es el bullying? Pues para mí... Bueno, sí. Adelante. Pues para mí es como algo fue para la gente de lo que ha vivido, de lo que ha pasado, una situación familiar. Excelente. Por acá, Dilan. Para mí el bullying es cuando una persona es como maltratada o es herida verbalmente o psicológicamente por alguien más. Excelente. Y por último. Para mí el bullying es, en español, un tipo de acoso escolar. Se puede manifestar de varias formas, como física, psicológica o verbalmente. Y puede ser una persona que hiera a otra persona mediante de frases o de patadas o golpes. Excelente. Muchas gracias. Ok. Eso es muy cierto. De hecho, justamente aquí tengo la definición ya puesta que dice, es el maltrato físico o psicológico que tiene efectos negativos en la salud física, emocional y en el rendimiento académico de los niños. Que es justamente de lo que estamos viendo en el programa del día de hoy, que es sobre el bullying. Ok. La siguiente pregunta que tengo aquí es, ¿ustedes saben cuáles son los tipos de bullying? Porque hay diferentes tipos de bullying. ¿Sí saben cuáles son o se los platico más o menos? Más o menos. O a los que conozcan. O a los que conozcan. O a algunos. Psicológico, físicamente y verbal. Bien. Ok. Es cierto. Ahí van tres. Son cinco. Ah, yo conozco físico, mentalmente, verbalmente y psicológico. Y pues esos. Ok. Ahí también son tres. Muy bien. Gracias. ¿Tú conoces algún otro que haya por ahí? Conozco también esos tres. Verbal, físico y psicológicamente. Ok. Es cierto. Sí, existen esos tres. Falta uno, no eran cinco, eran cuatro, perdón. Y falta el bullying cibernético, que también es algo que se da mucho últimamente. Sí. ¿Qué opinan de ese tipo, de esos tipos diferentes de bullying? Si quieren, les leo un poquito de lo que es cada uno para que sepan qué es lo que es. El bullying físico es toda agresión física como golpes, empujones, o que ejerce a varias personas contra la víctima y de forma constante. El bullying psicológico se manifiesta a espaldas de la víctima. Su objetivo es deshonrarla y evitar que se integre a algún grupo. Como que se sienta mal, ¿no? Ajá, exacto. Molestarlo cada uno. Excluirla. Es justamente eso, que una persona hable mal de otra persona y la haga ver mal con otras personas. Ok. El bullying verbal es el más frecuente y se da con insultos, gritos y apodos ofensivos hacia la víctima o hacia la persona. Y el último, que es el bullying cibernético, es también llamado ciberbullying. Es el acoso que se da por las redes sociales, correos electrónicos e internet. Sí. Ahora, sabiendo un poquito de cada uno de ellos, ¿cuál creen que sea el peor? ¿Cuál creen que sea el que es más feo, el más doloroso? El verbal. El verbal. ¿Por qué? Porque tú puedes ofender a alguien y esa persona se puede sentir mal y puede caer en depresión. Es cierto. Es muy cierto. Para mí es el ciberbullying. ¿Por qué? Porque puede exponer a... porque por fotos, por videos, puede exponer a todo el mundo y puede causar más burlas. Muy cierto. Para mí yo diría que es el verbal. ¿Por qué? Porque además de decirle apodos o eso, también le afecta a su mente para que se tenga baja autoestima o depresión, como dice Bami. Eso es muy cierto. De hecho, justamente, pues desde mi punto de vista, para empezar, todos son feos. Obviamente, todos lastiman y quieren a la persona, pero creo que en lo personal también estoy de acuerdo con ustedes. Es el verbal, porque afecta también como a la integridad de la persona y a cómo se sienta también, aunque no sea como tal físicamente, sino que también se sienta mal, pues, con su mente. Eso es algo muy triste. Y pues, no sé, ¿tú propinas, Doria? Yo también concuerdo, creo que el verbal, todos estamos de acuerdo que daña de una u otra manera a la mente, a la integridad de la persona, a los sentimientos, lo que sea, daña, que puede llegar a cosas más graves como sucede. Entonces, sí es algo muy cañón el bullying verbal. Bueno, yo les voy a hacer una pregunta ya conociendo todos los tipos de bullying. ¿Ustedes alguna vez han sufrido este tipo de bullying? Yo no, no. O sea, me acuerdo cuando estaba en otra escuela, sí, me tocaba algunas veces, de los de secundario o sexto. ¿De qué tipo? ¿Por acá? A mí en la escuela verbal, me dicen así como de cosas feas. Bueno, entonces, ¿supriste bullying verbal? ¿Bien? Eso es algo también que obviamente es algo feo. El bullying es feo, pero me gustaría saber, si es que nos gustan compartir, ¿cómo se sintieron? ¿Qué les hizo sentir al momento de que alguien les dijera algo que no les gustó? ¿O que alguien les hiciera algo que no simplemente fueran palabras que no les gustó? El que me gustaría pensar. Yo, pues, así a veces me han dicho de cosas y pues se siente mal, se siente como si te hieren el corazón. Sí, claro. Yo, pues, también siento feo porque una persona me dice y yo no le he dicho nada porque yo que tengo la culpa de por qué me hizo a mí. Sí, ¿por qué te molestó? Sí, es cierto. ¿Por qué se desahoga de esa manera contigo, no? Claro. Pues, a veces me dan como enojo, como para lastimar a la persona como que me lastimó a mí verbalmente. Ok, gracias, gracias por compartirnos, chicos. Compartimos nuestro punto de vista. Sí, yo también he sufrido de bullying en mi escuela pasada. Ahorita ya no me ha pasado, ahorita en la preparatoria. Qué bueno. Gracias. Pero sí, obviamente duele, es feo. Yo sufrí bullying verbal y físico también. Este, no se siente padre, se siente muy triste, se siente una impotencia bastante grande al momento de que te sientes con ese miedo de no querer hacer algo hacia la otra persona porque temes que te vaya a hacer algo, ¿no? Eso es algo que, pues, yo sentía en ese momento cuando me estaba pasando y, pues, me gusta poderlo compartir con ustedes. Gracias por dejarme compartirlo. Pues, bueno, yo también sufrí bullying. No de todos los tipos de bullying, pero sí sufrí varios. Por ejemplo, en el verbal, pues, sí, me maltrataban mucho por mi forma física. Me llegaban a comparar con personajes de caricaturas, por cosas así, me llegaban a molestar y eso. Y ¿saben qué es lo que me daba coraje? Que cuando nosotros tratamos de decirle a los maestros, a los prefectos, a este tipo de personas que están ahí para cuidar a la integridad de los alumnos, los que salíamos regañados éramos las víctimas. Entonces, sí es algo que me dio mucho carácter, lo viví mucho en la secundaria, porque la secundaria, ustedes van a entrar a la secundaria, ¿no? Sí, sí. Pues, la secundaria no es malo, pero sí es un ambiente un poco más pesante. Una topo muy difícil. Sí, es muy difícil, sobre todo cuando es ya segundo, tercero, sí son cosas mucho más difíciles, ¿no? Ciberbullying no me tocó físico, pues sí, una vez me pegué, porque esa persona me empezó a molestar, entonces yo respondí, ¿no? Me defendí. Entonces, yo diría que sí, bullying verbal y obviamente psicológico, porque sí daña. Claro, pues claro. Sí, claro. Y el físico, pues también, el ciberbullying, gracias a Dios, ¿no? Y espero que nunca. Ok, perfecto. pues regresando un poquito a lo de los tipos de bullying, ¿creen que me puedan dar un ejemplo de cada uno? ¿Sí recuerdan cuáles son, verdad? Sí, sí. ¿Creen que me puedan dar un ejemplo de cada uno y cómo creen que se sienten las personas o cómo se sentirían ustedes si estuvieran en ese escenario de cada uno? Pues. Ok, sí, sí, empieza. El bullying es normal, es como, no te paran de molestar y uno no se puede defender porque molesta, molesta, hasta que uno se canse, ya se pueda defender. Ok, cierto. ¿Cómo te sentirías tú, por ejemplo, con el bullying cibernético, con el ciberbullying? Por ejemplo, ¿un ejemplo? ¿Y cómo te sentirías tú? Yo me siento feo porque todo lo que mandan sobre mí, además personas y se burlarían de mí a cada momento que esté ahí, pues. Cierto, cierto. Gracias. ¿Alguno de ustedes dos? Bueno, pues yo diría que, o sea, por ejemplo, un ejemplo del verbal podría ser que, no sé, una persona que no tenga o que no pueda caminar, por ejemplo, y que le estén diciendo por así palabras de que, ah, no puedes hacer esto o eso, pues yo diría que se sentiría mal, porque pues, aunque sí, tal vez sea así un poquito cierto, pero tampoco es como para estar yéndose burlando de él por una cosa que, o sea, no tiene sentido burlarse, por una discapacidad. Sí, por ejemplo. Sí, exacto. Es algo. Y la otra persona no lo sabe. Sí, exacto. Y la otra persona no lo sabe y aún así está abusando de esa parte de su deficiencia, ¿no? Sí, claro. Gracias. Para mí, el bullying verbal sería como ofender a alguien como por una discapacidad o algún problema que tenga, como si no tiene como pies, que le digan que no puede caminar, que se burlen de él, sería el verbal. Y también el psicológico que lo excluyan y no lo dejen jugar al, pues, a los que ellos juegan como a las traes. O a las escondidas. Un deporte. Sí. Un deporte. Sí, exacto. Y el físico sería como que lo maltraten y que también no lo dejen jugar. Y al ciberbullying que lo expongan como una persona mala o una persona que no puede defenderse y lo sigan maltratando con el bullying físico. Ok. Sí, es cierto. Y todos esos puntos que ustedes mencionan hacen que, pues, la gente, obviamente, pues, no se sienta bien, se sienta triste. Y inclusive, inclusive a veces les pueden poner apodos, lo cual no está padre. Y que, pues, todo eso hace que una persona pueda tener una baja autoestima o baje su confianza en el mismo, ¿no? Sí. Entonces, pues, gracias. Gracias por los ejemplos. Gracias por su opinión. Pues bien, yo les tengo una pregunta especial. Para ustedes, ¿ustedes qué creen que piensan los que ejercen el bullying? Los bullies, los agresores, ¿ustedes qué creen que tienen en la cabeza para provocar el bullying? A lo mejor ellos también pasaron algo por eso, por lo que están haciendo ellos, una situación familiar o porque otros niños molestaban al agresor. ¿Como un trauma o eso? Sí. Ok. ¿Por acá? Pues, voy a tomar un ejemplo de un maestro de mi escuela que dice que los niños que hacen bullying a los otros es porque quieren que al que le hacen bullying sea como el centro de atención y que a los que hacen el bullying como que guarden sus problemas, o sea, que intenten, ¿cómo se podría decir? Esconder. Sí, les quitarse de sus problemas, o sea, que hayan sufrido algo antes de lo que están haciendo. Bien. Por acá. También sería así como que tuvieran así como un tramo o problemas familiares y se quisieran desahogar maltratando a otras personas. O si tuvieran ellos problemas, quieren hacer que la otra persona sea como un centro de atención para que no se fijen en ellos y en sus defectos o problemas. Entonces, estamos de acuerdo que lo hacen para desquitarse de un problema que tuvieron o que sufrieron antes. Sí. ¿Tú, Ángel, qué opinas? Sí, realmente yo también pienso que hay muchos causantes del bullying que se puede generar en las personas, no solamente en los chicos, sino también en los grandes. Que es justamente eso. Yo también pienso que podría ser por problemas familiares en sus casas, que hayan pasado algo con sus padres, con sus hermanos, con algo, o sea, algunas personas que vivan ahí y que pues simplemente se desquite de alguna manera con una persona que pues tal vez no se quiera o no se pueda defender en ese momento. Sí. Y o inclusive simplemente porque la otra persona puede tener más cosas que él y él al no hacerlo, o sea, a él al no tener esos beneficios que la otra persona puede llegar a tener, pues va y lo hace sentir menos para que pues por así decirlo, por la envidia, se sientan parejos o igual, ¿no? Sí. Sí. Entonces yo creo que también hay muchos, hay muchos factores por los que lo hacen los chicos y pues esa es como mi opinión de algunos de los que pueden ser. Bien, yo les voy a mencionar otro tipo por el que hacen ese tipo de bullying. ¿No creen que lo hacen también para encajar con los compañeros? Por ser populares. Sí. Exactamente. Eso también yo creo que es una causa muy común por el que hay bullies en la escuela, ¿no? Bueno, ¿y por qué creen que los agredidos no se defienden o no hablan o se callan, deciden guardar lo que están pasando, deciden no decirle a su mamá, a su papá y simplemente callarse? ¿Por qué creen? Porque puede ser que cuando lo acusen al que los agredió pueda aumentar más la agresión y lo pueda dañar más todavía. Se entera el agresor, que ya lo empieza a molestar más, seguido aparte también el molestado. Tiene miedo a que le pase más cosas. Aparte de lo que le están haciendo, tiene miedo de que le pasen más cosas. Como que sea más grave todavía. Porque le amenazas y ese tipo de cosas. Sí, porque, bueno, más bien, ¿cómo se podría decir? Como, ¿qué idea tienes en mente? Sí, como, sí, exacto. Pues que, o sea, que pueda ser... Porque sienten que si lo dice, pues el agresor podría incluso hacer peores cosas. Sí, como por ejemplo, si le dicen, no sé, cosas a uno, pues si el otro, el que recibe el bullying, le dice, por ejemplo, el maestro o la mamá, el otro podría hacerlo peor y hacer que el otro ya, pues, ya no diga, pues, ¿por qué? Sí, claro, que sea grave la situación, ¿no? En ese momento. Si lo molestan de ciber, de bullying verbal, puede subir al cibernético. ¿Cierto? Sí. Es cierto, ese es otro punto, ¿no? Que puede subir como de esa categoría de que no solamente sea verbalmente en físico, sino que también lo difunda por parte de los medios de comunicación, ¿no? Porque además es muy grande, ¿no? Porque hay muchas personas en internet y podrían verlo y hacerle incluso a ellas el bullying a la otra, ¿no? Sí, es muy cierto. Y es que yo viéndolo como desde un punto que me ha pasado y que también me pongo a analizar un poco de la situación, es cierto. Muchas veces al momento de querer solucionar ese problema, a veces por tu propia ayuda de tus padres, de tus maestros, de lo que sea, a veces sí se puede agravar la situación. Porque, no sé, te pueden decir que no, no, perdónense ahí, por ejemplo, los ponen ahí y dicen, perdónense entre ustedes. Ah, ok, discúlpame. Y al día siguiente vuelven a hacer lo mismo, ¿no? Pero era peor porque el chico le dijo a la persona mayor, ¿no? O sea, le dijo a alguien más lo que estaba pasando. Exacto. Entonces, viendo ese punto, yo me imagino que es un punto muy importante por el que los chicos a veces no lo hacen. Eso es muy cierto. Gracias. Sí, yo bueno, yo les voy a dar también mi opinión y es una pequeña anécdota que tengo sobre la pregunta que les hice. Yo en la secundaria sí me callé muchas cosas que me decían verbalmente y no lo decían, ¿saben por qué? Porque cuando yo se lo decía al prefecto o al maestro, simplemente era una disculpa, un reporte y el reporte ni siquiera se lo llevaban a sus mamás. Entonces, imagínense el grado de atención que tenían hacia nosotros, los que estábamos estudiando y realmente, pues, estuvo de decir, no, no voy a decir nada porque no me hacen caso. Él se dice que no nos entiende cuando estamos pasando por un problema. Entonces, sí, yo recuerdo que hubiera represalias o alguna amenaza, pero sí el que no tomaran la atención necesaria a lo que yo estaba pasando. Simplemente ellos pensaban que era de juego, de carrilla, cuando nosotros sabemos que no. Entonces, sí, eso fue lo que me pasó a mí. Ahora, les voy a hacer una pregunta. Ustedes, ¿qué? Bueno, sí. Gracias, gracias. No, claro, sí, ya está. Bueno, yo también tengo una pregunta para ustedes y es que ustedes, ¿cómo creen que se sientan los papás de saber que un hijo es buleado, de que su hijo es molestado? ¿Ustedes cómo creen que se sientan los papás? ¿Puedo decir yo? Sí, claro. Pues yo diría que se sentirían como, pues tal vez muchas emociones, porque por ejemplo, tal vez podría ser así como decepcionado, ¿por qué? Porque tal vez no se defiende o eso, o también a la vez triste porque es dañado a su hijo. Sí. Preocupados los papás por lo que le puede pasar cosas más graves a su hijo. Cierto, cierto, ¿cierto? Gracias. También tristes, decepcionados porque no saben si les avisan a los maestros y se pueden decir decepcionados porque no les avisan a ellos que son, que les hacen bullying. Sí, claro, como esa impotencia, ¿no? Tal vez algo sí es muy de acuerdo, se puede ir a hablar con las figuras de autoridad que son los maestros, que se fije por qué está pasando eso, que trate de ayudar a su hijo, pero nunca el de ponerse con un niño y decirle, ¿por qué le estás haciendo esto a mi hijo? Nunca hay que hacer eso, que eso hagan los padres porque eso está muy mal. Luego el niño al que molesta a su hijo va a decirle a sus papás, a sus papás, de ahí es donde va a empezar a matar problemas. Sí, entonces tratar de dialogar con las figuras de autoridad en la escuela, ver si pueda haber un cambio y si ya de plano ya no hay un cambio, pues tratar de hacerlo posible por cambiarlo de escuela, cambiarlo de grupo, de turno, pero que no siga sufriendo eso. Entonces yo creo que sí, obviamente deben sentir impotencia de no hacer nada, pero sí que se fijen bien si están sufriendo bullying en sus hijos o no. Sí, claro. Gracias, gracias por sus puntos de vista. Otra pregunta, la siguiente es, ¿qué soluciones ustedes creen que podrían dar a las personas que, pues, boolean? O sea, a las personas que son booleadas, ¿qué soluciones creen que se podría hacer para que ya no haya más bullying? Pues, en mi opinión, yo diría que podríamos, como ustedes dijeron, cambiarles de escuela o de grupo o también podría, no sé, que el niño aprendiera a defenderse. O sea, como yo, que iba al taekwondo, que es como para defenderse, pues podría el padre meterlo, no sé, por ejemplo, ahí para que si sufre bullying físico, pues se podría defender, ¿no? Como defensa personal. Sí. Muy bien. Sí, exacto. Es una gran solución. Igual lo que dice Dylan, defenderse con cualquier tipo de deportes y taekwondo o box, o tener un acuerdo con maestros y los papás y los niños. Sí, es muy cierto. Es una gran solución, gracias. Sí. ¿Qué tienes alguna solución? Como tener defensa personal y avisar a una autoridad para que se detenga el bullying. Sí, claro, que se sepa, ¿no? Que es lo que está pasando, no callarlo y hacer que se haga público y llegar a un acuerdo. Y si ya en ciertos casos es demasiado y no se hace nada, pues sí tener como esas herramientas que ayuden a que, pues, tú pares de alguna manera por tu propia mano lo que te están haciendo, que te molesta. ¿Tú qué opinas, Dorian? ¿Tú qué harías? Sí, yo también trataría de dialogar con el niño. En primera, si yo lo estoy viviendo, tratar de contárselo a mi papá o a mi mamá o a lo que sea y tratar de buscar una solución, ya sea así, no se puede en la escuela. Como bien dice Dylan, ir a alguna distracción, defensa personal, estupor, lo que sea, para tratar de estar con la mente alejada y poder defenderse también. Pero sí creo yo que debe de haber como esa confianza entre padres e hijos para que lo hablen y no haya como este tipo de, están haciendo algo y que no lo quieras decir. Entonces, creo que sí debe de haber ese tipo de confianza entre padres e hijos. Bueno, yo les tengo, les voy a contar un caso que tengo aquí en el teléfono y ya les voy a hacer una pregunta relacionada. A través de sus redes sociales, los padres de Ray Harman, de 12 años, 12 años, era un chico de su misma edad casi, dice, tuvieron la valentía de hacer público el suicidio de su hijo, víctima del bullying por un compañero de colegio. Drake era maltratado físico y verbalmente por su agresor, pero lo ocultaba a sus padres. Tocó fondo y acabó con su vida colgándose de la capucha de un buzo. Sus hermanas encontraron la terrible escena, sus padres corrieron para intentar salvarlo, pero ya era demasiado tarde. Esta historia se hizo viral como una campaña para tomar conciencia sobre el acoso, un enemigo silencioso y en muchos casos mortal. Ahora les voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo peor que puede pasar con el bullying? Y hablemos que hay chicos que se suicidan a consecuencia del bullying. Pues el problema es que se quita la vida por lo que están pasando y puede causar cosas peores como el suicidio. ¿Qué opinan de este caso que les acabo de leer? Pues algo triste para el niño. Solamente que un niño lo molestaba, ya se quitó la vida. ¿Y crees que estuvo bien o mal? No mal. ¿Es que pudo haber otro tipo de solución? ¿Como cuál? Pues hablar con papás, con maestros o pues defenderse con palabras o pues golpes pues. Ya físicamente. Bien. Dilan. Pues yo diría que eso pues estuvo mal de parte del niño que hizo el bullying porque no sabía pues que estaba hiriendo sus sentimientos, su mente al otro hasta el punto de suicidarse. Y pues yo diría que una solución pues es primera, pues contárselo a sus papás para que los papás puedan pues arreglarlo así porque ya es que son adultos pues más fácilmente. Y también si aún sigue por ejemplo el niño pues hacer algo al respecto como dice Ciel ya o sea decirle algo o si así en casos extremos poderlo golpear. No sé. Bien, muy bien. ¿Y la misma? Para mí sería lo malo de que suicidó porque podría haber entrado como en una depresión muy grande y por no manejar así como el control de la persona que lo estaba hiriendo, no lo pudo soportar como tanta presión y se suicidó. Y una solución podría ser que lo hubiera vertido a las autoridades. Eso también es una buena opción. Sí, claro que se hubiera expresado, ¿no? Que era lo que sentía en ese momento en vez de actuar de esa manera que pues sabemos que acaba de una manera horrible. Es como seguir a tu corazón, o sea, no sea tu mente, o sea, de que en vez de hacer algo mejor, pues ya hacer eso. Sí, claro. Pero imagínense qué grado llega el bullying de ya a un jovencito de esta edad, el llegar a cometer el suicidio por lo que está pasando. Hay muchos. Sí, hay miles de casos. Hay miles de casos, como dice Dylan, exactamente. Creo yo que no es la mejor solución, en mi opinión. Puede haber otro tipo de cosas, pero sí creo que está. No me imagino lo que tuvo que estar pasando para llegar a suicidarse. Suicidarse, ¿no? Obviamente no es una buena opción el suicidio, porque él se murió, pero imagínense el dolor que les causa a su familia, a las personas. Porque como es un jovencito de 12 años, imagínense el dolor que les va a provocar, exactamente, sobre todo sus papás. Y además que se da a conocer por este caso, pues también está muy mal, ¿no? Pero sí está muy feo, pero pues traten de dialogar con ellos y si nos están viendo jóvenes de esta edad, si están sufriendo algún tipo de bullying, trante de platicarlo, de hablarlo. No se queden callados porque vean hasta lo que se puede llegar con el bullying. Entonces traten de hablarlo y dialogarlo. Es cierto, eso es muy cierto. La verdad creo yo también de ese caso que sí es algo triste, es algo fatídico y que pues deja muchos como cabos no sueltos, que más bien cabos sueltos con su familia, con lo que pasó después de esa situación. Y pues que al menos de esa parte sirvió como ejemplo para saber cómo hasta qué grado puede llegar, ¿no? Entonces, pues de ese caso, lamentablemente, pues así terminó. La tragedia. Exacto, terminó en una tragedia. Hay otro ejemplo, les voy a platicar un caso un poco diferente que también quiero que me den su opinión. Y es sobre, perdón, es sobre un lugar en el que se llama, es un lugar, se llama Zelaya, el lugar. Y en una escuela, en una escuela secundaria, había un chico que sabía, como tú decías, taekwondo, karate, artes marciales, y que se la pasaba buscando pleito con sus demás compañeros. Entonces, este, cuando llega con un chico y el chico le responde porque pues estaba defendiendo el niño, ¿no? O sea, le estaban molestando verbalmente y estaba ahí encima de él hasta que el otro chico se intentó defender, pero pues el otro sabe cómo, cómo pelear, sabe cómo, ajá, sabe ciertas maniobras. Entonces, levanta al chico, o sea, hasta, hasta donde él estaba arriba, levanta, sí, y lo deja caer en el piso de concreto y se pega en todo el cuerpo, pero en especial en la cabeza. El chico empieza a convulsionarse, lamentablemente, en ese momento, y después se lo llevan a un hospital y la verdad no sé cómo haya concluido el caso, pero estaba muy grave y lamentablemente, pues, ya lo dañó de por vida a ese chico, ¿no? Ustedes, ¿qué opinan? ¿Qué opinan que pensó, este, la mamá de los chicos? ¿Qué opinan que vaya a pasar después de, de ese caso que, que pasó? ¿Y qué era lo que estaba pensando el chico que lo estaba bulleando en ese momento? ¿Puedo pensar? Sí, claro. Pues, en primer lugar, utilizar artes marciales para hacer algo malo está mal, porque, por ejemplo, cuando yo iba al taekwondo, me decían, una regla era que no utilizarlo para el mal, sino hacerlo para, ¿sabes?, para el bien. Y, pues, también de que el chico, pues, estuvo bien que se intentó defender del que sabía hacer artes marciales, y, pues, estaba bien, pero el del artes marciales, o sea, pues, lo hizo mal al hacerlo, porque además de que dañó al chico, pues, físico, ¿qué? ¿Qué? Físicalmente, sí, pero, también, ya que se golpeó la cabeza, podría incluso afectarle a su cerebro y, pues, causarle algún, algún trauma o cosas malas también. Sí, sí, claro, de acuerdo. Debería perder la vida por ese golpe en la cabeza. Sí, es cierto. Sí, tú, ¿qué opinas sobre el caso? El caso sería muy feo porque las, porque las artes marciales deberían de ser usadas para el bien de ti mismo o para ayudar a otras personas que están como sufriendo bullying o que están estimadas por un, una persona mala como de un robo para ayudarla a que salga de ese parte. Entonces, sería utilizar las artes marciales para el bien en vez para el mal, y no sé que tenga ese niño que fue, fue a lastimar a otro niño que estaba indefenso porque él sí sabía las artes marciales. Sí, claro. Sería muy feo. Sí, él estaba indefenso porque él no sabía qué era lo que él sabía o lo que estaba pasando. Ok. Entonces, sí. Exacto. Entonces, este, ¿ustedes qué harían con el chico que, que cometió esa acción? ¿Ustedes qué solución darían a, a ese caso? Bueno, yo, si, si fuera así como, tipo una autoridad, pues primero ver cómo está el chico que resultó herido. Si, por ejemplo, si, no sé, si resultó muy mal, pues que el otro chico, que por lo menos, no sé, que, o que sus papás puedan pagar la, 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 pues, los medicamentos para, para ver si se salva. O sea, si no, pues, pues ahí ya es cosas legales, pero que, pues que, ¿sabes? Que en, está mal, ¿sabes? O también por la acción que hizo el niño, puede ser que le metan a correccionar de menores por lo que hizo. Sí, es cierto que le metan a, a, a un lugar y que, pues, para empezar, yo creo principalmente sería que dejaran de enseñarle, ¿no? Las artes marciales. Sí, sí. Para que no siga dañando la vida de las demás personas, ¿no? ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué harías? Sería así como, suspenderlo unos días a la escuela para que no siga dañando a los niños. Sí, sí, sigue así como, pues, sí, sí. O sea, ¿se sigue molestando? ¿Se sigue tratando? No, cuando, no, expulsarlo. Ah, ok, sí. Expulsarlo de la escuela si sigue así durante muchos días. Sí, sí, y de que había escuchado como que también a veces las escuelas como que expulsan a los niños y que dicen de que, no, de que ya no se podrá meter a una escuela porque es muy malo o algo así, ¿no? Sí, eso es muy cierto. Un aviso a otras escuelas. Sí, un aviso a otras escuelas. Sí, que avisen lo que pasó y, pues, ver la situación. En este caso, pues, sí, lamentablemente, les digo que no supe cómo terminó el chico, el muchacho agredido, pero estoy de acuerdo con ustedes. Creo que sí se debería, pues, para empezar dejar de enseñar esas artes y luego que se avise a las otras escuelas poder expulsar al chico de esa escuela para que no siga dañando a los demás, ¿no? Porque no solamente llegó a algo verbal o a decirle algo triste para él, sino que también lo dañó de por vida en su parte física. Sí, literalmente mental, ¿no? Sí, física y mentalmente lo dañó de por vida. Entonces, creo que el bullying puede llegar a puntos bastante altos que muchas veces las personas como que no se ponen a pensar el daño que le están haciendo a la otra persona. ¿Qué pasaría si le hago a esa otra persona? Sí, es cierto. ¿Cómo lo dañan? De alguna manera, tanto física, verbal, emocionalmente, de todas esas maneras, al momento de molestar, llega a ser bastante triste y bastante doloroso para la persona y las personas que lo rodean también. Así es. Ya tenemos saluditos. Ah, perfecto. Ya nos mandamos saludos. Socorro Rodríguez. 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 Socorro Rodríguez. Nos dice, saludos jóvenes, saludos a sus invitados, bendiciones, gracias. Muchas gracias, abuelita, saluditos. Fernando Fernández, felicidades a todos, excelente charla. Y dice, saludos a mi hijo, ¿sí, eh? Saludos. Saludos. Hola, papá. Saluditos. Ahí está. Por ahí. Aquí tenemos más saludos, dice Ana María Sepúlveda, saludos desde Guanajuato por el programa, ¿qué opinan los jóvenes? Pienso que el tema de bullying es algo que deja heridas desde la infancia. De acuerdo, todos estamos. Sí, sí, sí. Bien, Silvia Rosales, saludos para el programa, saludos desde la CDMX para el programa de los jóvenes, saludos a los pequeños invitados. El bullying siempre ha existido desde la serie del Chavo del Ocho, pero en la actualidad ya es más violencia verbal. No, de hecho es un buen ejemplo, porque siempre veíamos que Kiko, por un ejemplo, Kiko nunca le quería prestar cosas al Chavo, que se burlaban del Chavo porque era pobre o cosas así. Entonces, es muy cierto, siempre se ha visto también en series y televisión como este tipo de acciones, pero sí ya de un tiempo para casi se ha vuelto más cañón, más violento el tipo de bullying, porque tal vez en esta serie tú lo veías como de, ah, están jugando o no se lo quieren prestar, pero ya ahorita lo estamos viendo más, mucho más difícil. No, ya no es actuado. Sí, ya no es actuado, ya es la vida real, exactamente. Ahí está, Silvia Rosales, saludos. Saluditos, Silvia. Sí, claro, que se tomen como esas medidas preventivas en las escuelas y en los lugares en donde se pueda dar el bullying, tanto con los chicos como con los grandes, ¿no? Con todas las personas. Cierto. Saludos. Saluditos. Y dice Viri, que está atrás de las balinas, saludos Viri. Dice, mis jóvenes preciosos, qué importante tema están teniendo. Felicito a los jóvenes por su participación. No creo que sea necesario lastimar a otro porque yo estoy lastimado. Mejor pida ayuda para dejar de lastimar. Y si yo estoy siendo lastimado, es necesario que pidan ayuda. Con cariño, Viri Vargas. Excelente reflexión, Saludos. Y ahí les mando una felicidad. Están haciendo un buen trabajo. Bien, ¿y ustedes quieren mandar saludos a alguien? En especial, a quien quieran. A mi familia. A tu familia. Saluditos a la familia de Ciel. A mi familia y amigos. Ok, perfecto. Saluditos a la familia de Vladimir y a sus amigos también. A nuestros amigos de la escuela, que también van a venir el otro viernes. Eso. Ok, perfecto. Saluditos también a toda la escuela de Ociel, de Vladimir. Saludos maestros. Saludos maestros. Saludos. Al profe Absurdo, ¿te acuerdas? Al profe Absurdo también. Saludos a la maestra de los chicos, a la maestra Alejandra, de parte de Fabi. Ahí está. Saludos a la maestra. Saluditos. Alejandra. Saludos, ¿cómo está? Bien, estos son todos los saludos. Yo saqué a alguien. Saludos. Yo les voy a mencionar sobre el caso que les dio Ángel. ¿Ustedes saben qué es un arma blanca? Sí. Es un cuchillo. Puede ser un cuchillo, un machete, lo que sea. Ahí va. Cuando nosotros aprendemos artes marciales, box, cualquier deporte de contacto, al aprender este tipo de cosas ya somos un arma blanca. Porque ya sabemos utilizar técnicas para defenderse, podemos saber puntos vitales para dañar a una persona de por vida. No, de hecho, en el té cuando me enseñaron a utilizar, no cuchillos, sino como, como... ¿Navajas? No, no, tampoco. Los chacos. Los chacos, exacto. Y también palos así como para defenderse, ¿sabes? Sí. O sea, no para literalmente dañar al otro o lastimarlo, sino para... ¿Aturdirlo? ¿Aturdirlo? Sí, tal vez, bueno, no sé. Sí, claro. O sea, como para no hacer un daño, o sea, que... O sea, como cortarlo. Sí, cortarlo no, pero sí poder defenderte de alguna manera con esos utensilios, ¿no? Que se tienen que también tener con mucha responsabilidad. Sí, pero también sabemos que... El ejemplo que estoy tratando de dar, si no me entiendo muy bien, es que al saber algún tipo de deporte de contacto ya somos igual que un arma blanca. Es prácticamente lo mismo. De hecho, ha habido casos de luchadores, de personas que saben artes marciales. O como ya enseñaron, ¿no? Vox, que tocando exactamente, que ya al pelearse con una persona, a esa persona la dejan mal. Y los meten a la cárcel, porque es prohibidísimo en cualquier deporte de contacto que te digan que lo utilices para cualquier pelea calle. Sí. Eso es algo que es muy importante que siempre te dicen en el box, llámese box, taekwondo, karate, lo que sea, kickboxing, te dicen, nunca lo utilices para hacer peleas callejeras. Sí, solo para defenderse. Exactamente. Ahora, en el caso del chico, nosotros sabemos que la cabeza es una parte vital. Sí. Sabemos que si nos dan un golpe en la cabeza puede haber una hemorragia interna, un traumatismo, puede quedar mal. No quiero decir, este, alguna otra palabra, pero queda mal. Puede que ya tenga algún tipo de retraso por ese golpe. Sí, porque de hecho el cerebro es una de las partes más sensibles. Y ya que cada piecita del cerebro es como para hacer algo, pues, no sé, te pegas aquí, tal vez no puedas caminar, o te pegas acá, no puedes hablar. O puede pasar literalmente la muerte. La muerte también. Entonces, imagínense cómo va a quedar este chico, si sobrevivió, si murió, porque la cabeza es una parte importante del cuerpo, del ser humano. Y si se llega a dañar, pues, ya prácticamente sabemos que ya es algo muy, muy, una enfermedad, algo muy difícil, ¿no? Pero creo yo que sí, al saber algún tipo de defensa personal, no utilizarlo para causarle el mal a otra persona. Oye, man, ¿qué se costó su mamá? Su papá, es decir, mi hijo nació bien, nació sano y de pronto ya le arrebatan esa normalidad, por así decirlo. Le queda una neurona ahí. Sí, ya queda mal el chico. ¿Cuál es la suforzidad? Sí, exactamente. Sobre todo al chico, a la familia. Entonces, sí, hay que reflexionar sobre este tipo de temas. Sí, hay como que tenerlos todos en mente, ¿no? Este, ahora me voy a poner un poco en el lado del buleador, ¿no? O sea, se ha hablado mucho de las personas que, en este tema, en este programa, hemos hablado mucho de las personas que son buleadas. Pero no hemos visto tanto como el punto de vista del buleador. Ustedes, pensándolo, por ejemplo, en su escuela, por ejemplo, ¿cómo se pueden dar cuenta que una persona o que ustedes mismos son buleadores? Que están molestando a alguien, que están, ¿hasta qué punto se sabe que ya es ser bullying lo que estás haciendo? Sentirse así frustrado, 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 de que, ¿qué estoy haciendo? Que puede causar algo peor, así, ¿qué estoy haciendo? ¿qué pasa? ¿por qué hago esto? El remordimiento. La frustración de que estás molestando a alguien, de que le estás haciendo sentir mal, ¿ok? ¿cierto? O también, que también puedes darte cuenta de que, este, haces bullying a otra persona, puede ser porque no tienes en sí tanta conciencia de que, de que le estás haciendo algo mal a una persona. O sea, lo haces, ¿por qué? Porque, pues, que sí. Sí, claro. Pero, o sea, al momento de, yo creo, en lo personal, que en el momento en el que sabes que le estás haciendo como, que estás haciendo un comentario hiriente hacia otra persona, o que estás jugando con él, pero que la otra persona se siente incómoda y que tú estás gozando de la incomodidad de la otra persona, o puede ser para quedar bien, o puede ser porque tus amigos te dijeron que lo hicieran o algo, en ese momento ya esa persona está molestando, está haciéndole bullying a la otra. Entonces, creo que, creo que ese es un punto de inicio por el que se puede dar, ¿no? Ya el bullying. ¿Tú qué piensas de esto? Eh, que sería así como cuando, o sea, puede detectar el bullying cuando una persona empieza, puede empezar de manera verbal, cuando tú ofendes a alguien verbalmente, y luego puedes seguir el físico, y de allí ya se puede pasar a mentalmente y ya a cibernísticamente el bullying. Sí, claro. Cuando ya estás encima de una persona al estarle diciendo las cosas que sabes que le molestan, ¿no? Eso ya, ya es como hacer el bullying. Tal. Ajá, exacto, y te, te hace ser un buleador ya. ¿Tú qué opinas, Dorian? ¿Tú cuándo crees que empieza ese acoso, ese bullying? Cuando ya no es consensuado y cuando ya es directo a dañar a la persona. Porque una cosa es, puede ser consensuado y decir, ah, ¿qué onda? Y te empiezas a llevar, como a jugar, este tipo de cosas. La carrilla, el cotorreo, como se le conoce en México. Pero ya cuando no es así, cuando ya es para dañar a esa persona, para decirle, para dañarlo y ofenderlo de muchas maneras, ahí sí ya se empieza, ahí ya es bullying. Y creo yo que, como todos los seres humanos, en algún momento siempre hemos sentido como ese remordimiento de, ah, le dije tal cosa a esta persona y me siento mal, le voy a pedir disculpas o cosas. Y creo que también nos llega ese remordimiento a los buleadores. Creo yo que sí les debe llegar como el pensamiento de, no, ¿saben qué? Si estoy... Sí, es que antes tal vez ellos lo toman como a juego, ¿saben? Sí. Pero como mi maestra otra vez me dijo que no es juego de broma cuando las dos partes la disfrutan, ¿sabes? Sí, cuando ya es más, así que... Ya cuando una parte la disfrute y la otra no, pues tal vez ya no es tan... Ya, así empieza a ser bullying. Muy bien. Y bueno, yo creo yo que sería ya la última pregunta la que voy a decir yo. Se nos acaba rápido el tiempo. Sí, ya se nos va a acabar el tiempo, pero pues la última pregunta, Dorian. Sí, a ver, ustedes, díganme cuatro medidas que pondrían para que ya no hubiera bullying, no son las escuelas, en todos lados, ¿qué medidas ustedes pondrían? Pues tener autoridades específicamente para el bullying. Ok. Para prevenir que ya no hagan eso. ¿Una otra más? Ya. Ok, con esa. Pues yo diría que, primera, que los maestros pongan más atención a los estudiantes, o sea, para saber cuándo una persona hace bullying a la otra. Y que tal vez también que, pues que el hacer bullying, bueno, o sea, que las personas que reciben el bullying tengan, pues, bueno, las personas que hacen el bullying tengan consecuencias peores. Como una expulsión o cosas así. Sí, porque, por ejemplo, como a ti, dijiste que le ponían reportes o eso, pero al final no se les daban a sus mamás. Sí. Pues tal vez que, no sé, hace como una cita con sus mamás o papás. Un citatorio. Sí, que sea directamente, ¿no? Directamente. Con los papás. Excelente. Ok, es una gran medida, gracias a los dos. Gracias. Mi opinión sería, así como en las escuelas, una suspensión o expulsión. En las medidas como de las calles sería como una advertencia, como una multa o directo a la cárcel. Y así sería como basarme, como decirle, como una advertencia a los otros sitios de que es como una persona mala o que puede tratar más a los demás y ser como malo con las demás personas. Más serio, ¿no? Sí, más serio, como prestar más atención en la persona. Sí, es muy cierto. Más riguroso. Estoy bastante de acuerdo con ustedes. De hecho, dan unas ideas muy buenas. Sí. Este, porque creo que es cierto, o sea, se tiene que poner más atención a los chicos cuando se sabe que hay alguna situación por ahí que se tenga como esa atención de cómo va el asunto y poder, como tú dices, ¿no? O sea, hablar directamente con los padres para saber y llegar a un acuerdo de qué hacer. Y si sigue y reincide el problema, pues, como dice Vladimir, que se llegue a una expulsión, a una suspensión y que no haya, no haya como pues tanta tolerancia a eso para que no lleguen a casos peores como lo que pasó hace rato que estábamos diciendo de una lesión o inclusive lamentablemente el suicidio. Sí, 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 sí. Entonces, gracias, gracias por sus opiniones. ¿Listo, Dorian? Iba a dar mi opinión yo también. Ah, cierto, mi opinión también. Bueno. Disculpa. No, no pasa nada, está bien. No pasa el balaje también. Ah, saludos también a las mamis ya. Ah, cierto, también saluditos a las mamás. A las mamás de estos chicos, saludos. Saludos. Bueno, ¿qué les parece si en el ambiente público hubiera multas para las personas que ejercen el bullying? Sí. ¿Qué les parece? Pues yo diría que estaría una parte bien y otra parte mal. ¿Por qué? Porque, o sea, si habría multas por hacer el bullying, tal vez habría menos dinero, por ejemplo, de la comunidad o, o sea, como temas profundos, o sea. Ok, que afecta como en la economía de las semanas. En la economía o otras cosas, o sea, como por ejemplo, si una persona hace bullying a otra persona, pero que no se dé una familia pobre, pues tal vez sea malo, pero también sería bueno para que los niños dejaran de hacer el bullying, ¿no? Sí, bueno, eso es cierto. Eso es bueno. Gracias. Y que hubiera también un psicólogo en las escuelas. Sí. Porque hubiera, porque para saber que hay un indicio de una persona que es bulladora debe de haber algún trasfondo. Entonces, sí, tener psicólogos en las escuelas, secundarias, colegios, lo que sea. Pues bueno, desafortunadamente se nos acabó el tiempo, se pasó muy rápido, no sé ustedes. Y pues bueno, preguntar, haciéndole la pregunta de la semana, ahorita se los pregunto a ustedes, ¿con qué te quedas y qué quieres decir al público? Yo me quedo muy contento, muy feliz con el programa, que aunque fue, es un tema serio el que estuvimos tratando, creo que lo tratamos de la mejor manera. Me quedo muy contento con cada una de sus opiniones. Gracias por habernos dado su punto de vista. Gracias por haber reflexionado con nosotros y haber visto cuáles son como las consecuencias, ¿no? De las personas que lamentablemente son bulleadas. Lo que yo le quiero decir al público, a los chicos que nos estén viendo de esta edad o de mayor edad, o las personas que son bulleadoras y las que son bulleadas, darles como ese mensaje que hemos estado intentando dar como en este programa del día de hoy, y que reflexionen realmente cómo se sienten las demás personas, cómo pueden llegar a estar al momento de ser molestadas, tanto física como un verbal, como, pues, cibernéticamente, de todas esas afecciones que pueden llegar tanto a ellos como a sus alrededores y a sus familias. Entonces, creo que es como esa reflexión y ese ponerse a pensar realmente qué es lo que está pasando. Un trasfondo es justamente como ese chicle mental lo que les quiero dejar a nuestro público, ¿no? Entonces, yo me quedo muy contento. Muchas gracias. A ti y nos vemos la próxima semana. Pues claro que sí. ¿Ustedes con qué se quedan y qué le quieren decir al público? Pues yo me siento muy feliz por estar aquí con ustedes, por mi primera vez de sentir esta emoción y esta experiencia. ¿Algún mensaje que le quieras decir al público? Pues que lo del tema del público, pues que ya no se siga estando en todas las escuelas para que ya no cause más problemas en la comunidad. Excelente, muy buena reflexión. Muchas gracias. Dilan, ¿con qué te quedas y qué le quieres decir al público? Pues me agradó, pues, el programa del día de hoy. Fue una experiencia única porque fue, pues, mi primera vez aquí. Y, pues, mi mensaje que le quiero dar al público, pues, que a los buleadores que hagan conciencia del daño que pueden hacer a las personas y a los que reciban el bullying, pues, que... Que, o sea, que pidan ayuda, orientación o que les digan a sus papás sobre el problema para no agrandarlo. Sí, claro. Sí. Gracias. Buena reflexión. Gracias, final. ¿Ladimir? Yo me quedaría con el que los que hacen el bullying, que estén conscientes de lo que hacen y de los problemas que podían llegar a hacer. Y de los que hacen el bullying sería que lleguen a avisar a las autoridades, maestros o papás para que se detenga el bullying y que no estén dañando a los demás y que utilicen las artes marciales, como estuvimos hablando, para el bien. Excelente. Muchas gracias. Es cierto. Yo me quedo contento y feliz de haberlos tenido. Que no sea la última vez, tienen las puertas abiertas para cuando gusten venir. Que no se hable del bullying, que se hable de algún otro tema que les ha dado y lo hablamos. Yo estaba pensando en volver, de hecho. Perfecto. Muy bien. Excelente. Entonces, pues, esperemos vernos pronto. Muchas gracias. A los que son víctimas del bullying, no se callen. Simplemente eso, que no se callen, lo hablen. A los bullies, a los que ejercen el bullying, como dice Dylan, tomen conciencia y realmente sepan que están dañando a una persona física, verbalmente y psicológicamente. Entonces, pónganse a pensar en eso. Nos vemos la próxima semana. Ya saben, los viernes de 6 y media, 7 y media y nos vemos. Que la fuerza nos acompañe y nos vemos. Adiós. Hasta luego. Gracias, chicos. Gracias. Gracias. Bye, bye, bye. Muchas gracias por habernos escuchado. Y recuerda, no eres más sabio por tener una opinión acertada, sino por saber cuándo dar tu opinión. Y los jóvenes nos dieron su opinión en tu programa, ¿Qué opinan los jóvenes? Hasta la próxima.